Acá, señor secretario, es precisamente porque no ha habido en la buena fe, la buena voluntad de las autoridades de Santa Rosa. La sociedad nos reclama el servicio. En la mala fe, en las autoridades de San Pedro, antes porque era príncipe, ahorita en España, entonces ahorita estamos viendo que cuando era príncipe, cuando era príncipe, no hubo una guerra, y que en adelante, pasen muchas cosas. Ahorita tienen, digamos ellos, tienen documentos de febrero de 2011, y eso fue lo que fue hecho el señor Mario Marín, lo que fue hecho, lo fue hecho. Entonces, yo digo que esto no procede, no procede porque si el licenciado Mario Marín hizo esto, a su modo de, para beneficiar a otras personas, eso es lo que está pasando. Nosotros estamos de acuerdo en quitarnos de acá, pero que nos dé la facilidad del gobierno municipal de dar vuelta, y más, ya presenté escrito solicitándole, pero como ahorita me dice aquí el Comandante Bravo, no, no, es que estoy mal, yo no estoy mal, porque yo, mire, 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 para comenzar, permítame, de favor, yo, le dije que, no, pues no, lo único que me comentó es para él, por el problema que le está ocasionando ahí. ¿Ya se hizo? Sí. Ah, bueno, se hizo apenas ahorita, porque no se había hecho. Yo, pues, motivo que me necesita con usted, simplemente le vuelvo a repetir, como le dije, sería, no venía a retirarlo, ni fraccionarlo, ni maturé y competir, y ahí están las fotos que sacaron, el problema que hay ahí en el proceso. Le cité ayer a usted, a las 8 de la noche, lo fueron a buscar a su domicilio, para mostrarle ya entonces esto, dentro del mapa y lo que tenemos escrito en un periodo oficial, que fue del 11 de febrero del 2011. Sí, nada más es todo. Claro, sí, lo entiendo perfectamente, señor director, ya habíamos hablado aquí también con los premisioneros, que no tenía su interrupción, habíamos solicitado también la colaboración de ellos, respecto de que no subrayamos la vía, para que pueda circular, yo tenía entendido incluso, acá el señor Mateo, el misionero ya había comentado, no conozco a la otra persona de la agrupación, sin embargo, yo creo que sumando esfuerzos y voluntades vamos a hacer esto, así es, no queremos hacer confrontamientos, así es, entonces ya habíamos acordado, señor Lucas, yo puse mi personal aquí, gracias a mi doctor, para agilizar, para que fuera recorrido, no, nada, solo ascenso y ascenso de pasajes, recorridos un poco para que no se nos hagan un cuello de competencia, pero todavía hasta la noche, todavía continuaban acá, en ese sentido, digo, en eso estoy de acuerdo, no, como decías, en otros puestos y voluntades vamos a trabajar, vamos a trabajar, ahora, en otro, en otro sentido, en el periódico, bueno, ya será cuestión de que las autoridades correspondientes, como son alcaldes y alcalde, se pongan a platicar, si van a alguna, a otra instancia, ¿verdad? Pues esa será la situación de ellos, ¿no? Yo le voy a pedir, señor director, que retire sus unidades, yo tengo la orden de que este sector nos corresponde, este sector nos corresponde, hay un vigilancia acá, acá se va a quedar, esto ya, si ustedes no están procedidos, pero aquí lo marcamos y aquí... Bueno, yo tengo ciertas órdenes de que este sistema nos corresponde, así lo voy a hacer, no queremos llegar a ninguna confrontación, cuando retiramos que ellos se comprometan a circular y que se asciendan a platicar las autoridades correspondientes, que se tienen en el sector de la autoridad... Sí, señor secretario, yo nada más recalco una cosa, lo que dice aquí el comandante, o director, que el SST, que es la única que debe de hacer los ramales o todo eso, eso es fácil. Bueno, ahorita dijo, el único, los únicos y las máximas autoridades son los municipios. Seguridad de comunicación de transportes es control vehicular, ¿eh? Y yo sí quiero que quede claro, Seguridad de comunicación de transportes es control vehicular y es precisamente aquí, las máximas autoridades es en los ayuntamientos porque son autónomos, ¿sí? No, aquí, perdón, aquí lo que es primero que nada, el señor comandante vino, él viene con los límites, ahorita que ya lo que me está haciendo, ok, yo obedezco y como dice él, estoy mal, pero él viene precisamente mostrándome a mí los límites, los límites los tocan, los límites, perdóname. Porque usted me indicó que está aquí en San Andrés, ¿no? Y es San Andrés. Apoyándome yo dentro de la región. Ok, pero señor director, ¿tiene conocimiento la alcaldesa? Yo le solicito que se retiren sus unidades para que, únicamente, se están utilizando el contrato. Va a ser el servicio normal, se va a quedar el servicio normal. Sin embargo, yo lo voy a poner en consideración del presidente para que ellos que son los representantes del municipio, me ayuden a la mesa de trabajo y no obstaculicemos aquí porque finalmente los únicos que son los ciudadanos y además estamos dando trabajo. que no están trabajando, nada más que, por favor, también el señor respeto. Mire, señor, señor secretario, precisamente, ahí está cargando. No, señor, señor, yo jamás les he dicho que no vayan a recargar. No, no, usted puede levantar el pasaje de su lucha sobre su lucha, yo jamás le he dicho, no puede cargar, ahí puede bajar, es eso, normal, no baje, no, le vuelvo a repetir, le vuelvo a repetir, usted puede cargar, acaso, sí, por favor, aquí sí, vamos a agarrar, sí, claro, normal, todo normal, sin preferencias, sin nada, todo, él hay que dar vuelta, damos la vuelta como habíamos acabado, nada más, jugar de vuelta y cargar pasaje. Sí, yo voy a dejar a mi personal, usted está pendiente, también, a mí usted queda pendiente, ya, sí, sí, si usted considera.